Con la participación de más de 600 alumnos, se realiza el Intercobay 2019, donde los deportistas darán su mejor esfuerzo en cuatro disciplinas que se desarrollarán, según informó el director del Colegio de Bachilleros de Yucatán, Plantel Humán, Erwin Pacheco López. Y estamos participando 630 deportistas de 10 planteles, 7 municipios, y en el cual Humán abarca 102 deportistas, de los cuales vamos a buscar los primeros lugares para pasar a la fase estatal, que en este caso sería el 13 de junio, y ahí las disciplinas que estamos participando es básquetbol, voleibol, fútbol y béisbol. Los jóvenes deportistas buscan su pase a la fase estatal, que tendrá lugar el próximo 7 de junio en Mérida. Las autoridades educativas señalaron que estos eventos permiten, además de fomentar el deporte, mantener a los estudiantes alejados de los vicios. Lo que está buscando el Intercobay es tratar de darle ciertas actividades a los jóvenes, y esta es una excusa muy importante para ellos, el poder desarrollar sus habilidades deportivas. La fase nacional del Intercobay 2019 se realizará en Aguascalientes, en fecha aún por definir. Actualmente, los planteles de bachilleros en Yucatán tienen más de 23.000 alumnos. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.